¡Ay no pues! ¡Otra vez! ¡Los míos! ¡Préndelo! ¡Me habías quedado a pie otra vez! ¡Qué tía cabrón! ¿Y cómo voy a llegar ahora para la universidad? Si yo solamente tuviera un cuarto de edad Mi nombre Gabriel González, soy hermano de Josué y lo conozco desde que nací y pues... él la ha guiado en esta porquería y en esta y ahora en esta ¡Qué tía cabrón! Este automóvil tendrá el mejor sistema de seguridad ¡Hey! ¡Para esto viene! ¡Échame ya! ¡El mejor sistema de alarma! ¡Tiene lo miedo que tú quieras, por favor! ¡Woo! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡A conseguir una vida y un carro nuevo! ¡A conseguir una vida y un carro nuevo! A conseguir una vida y un carro nuevo, por favor le denle un carro, que me den el mío para atrás, por favor. Ah, pues bien, se va a pagar el caja de venda.